...de juego con River hace rato peloteando. La formación de River a tiramano, don miembro. Sí señor, Bonano, Lombardi, Trota, Yepes y Placente. En la mitad de la cancha la sorpresa, Hernán Díaz, Ledesma, Gancedo, Aymar, la vuelta de esa viola y Ángel, el técnico por supuesto gallego. Tendrá que mover River, así Juan Pablo con Saviola. La formación de Boca, por favor miembro, si no le molestia. Cómo no, Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel, Arroa Barrena. En la mitad de la cancha aparece Basualdo, junto a Traverso y Gustavo. Riquelme y arriba la fórmula de la Copa, Delgado y Moreno. El técnico es Carlos Bianchi. Así la imagen de Bianchi y de Santela. El árbitro es el señor Martín, el rosarino. El pilotazo para Delgado, otra vez Lombardi. Allí está Hernán Díaz, se viene River. Vino para Aymar, vino para Juan Pablo, Hernán Díaz. Se aproxima a marcarle Gustavo, el centro de Hernán. Sale Córdoba, Ángel, que va y está bien. ¡Gol! De River lo hizo, a los 14 minutos, Juan Pablo Ángel. River 1, Boca 0, Juan Pablo lo hizo. Gancedo y Barra. Gancedo. Gustavo. Después lo tiró para atrás Gancedo. Y estiró libre para Boca. Cuando Gancedo toma la pelota acá al costado, no mira a la cancha de frente, trata de salir paralelo. Y saliendo paralelo juega contra perfil. Él es diestro, no puede manejar la izquierda. Ha perdido muchas pelotas por eso Gancedo. Le va a entrar Riquelme. Atención, la pelota detenida sobre el área de River. Está el Vasco, Rabarrena, Samuel y el patrón. 1-0 gana River. Se adelanta Riquelme, el centro para Samuel. Llegó primero Moreno, Bonaro que dividía por arriba. Ahí está Ledesma. Rechaza Ledesma. Barros Echelotto. Habilitado el Vasco. Lo encimaba con infracción Lombardi. Tiro libre para Boca. Esta sí que sí, ideal para Riquelme. Ideal. ¿Lo escucharon al Vasco? ¿O le le hicieron los labios? Dale, huevo. Allí va Riquelme. Se adelanta el divino. ¡Barrichelme! ¡Barrichelme! Román lo hizo. A los 30 minutos empate el partido. River 1. Boca 1. La pelota va para Ibarra justamente. Iraquila robó Gansedo para Sabiola. Sabiola el pichón. ¡Gol! 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 ¡Gol River! El pichón Javier Sabiola lo hizo. El minuto y medio del segundo tiempo. River 2. Boca 1 Sabiola Loiza. 48 minutos se van a cumplir. Va a ganar River parece. Señores, ha ganado River. River 2-1 River con un gol al minuto del segundo tiempo de Sabiola. Errotó a Boca por la mínima diferencia. River 2. Boca 1 en el partido de ida por los cuartos de final de la Libertadores. ¿Alcanza esta diferencia, Tolo? Son dos partidos. Lo principal es que se ganó de local. Y ahora no vamos a ir a especular. No vamos a ir a especular, pero es un resultado arriba que lo favorece mucho a nosotros. Pero desgraciadamente tuvimos dos bajas más hoy. La Hernandía y el Gansedo. Y este triunfo se lo queremos dedicar a Damian Álvarez y a Escudero que están pasando un mal momento.